Vuelve a mentir el senador. Muy claramente, se ha explicado con documentos públicos que lo único que se hizo allí fue darle mantenimiento a unos canales no privados, a unos canales públicos que se hicieron en la administración Gerard Streepo en los años 60. No hay un peso del gobierno nacional partido en predios privados de mi familia. Pero además, lo que se hizo fue darle mantenimiento a unos canales de riego. Mi familia tiene predios, tenía predios en la zona de canales de drenaje, pero no en la zona de canales de riego. El senador Cepeda vuelve, vuelve a mentir. Adjudicándole a mi familia y a mi persona, inversión de dinero del Estado en canales propios. Más aún, señor presidente, mi familia paga cumplidamente la cuota de sostenimiento de esos canales. Cuota de sostenimiento en años cuando les dan sostenimiento, y en años cuando no les dan sostenimiento. Y hemos tenido que sufrir tremendas inundaciones en ese distrito de drenaje, porque a pesar de que pagamos durante muchos años, no les dan sostenimiento. Senador Cepeda, usted ha ido allí a lo bérrimo mintiendo, como una vez que pidió un carro de la Defensoría del Pueblo para ir a visitar la prisión de la represa de Urrá, y se fue para lo bérrimo. La próxima vez me dice, lo espero, y vaya con Márquez y con Santrich, y con cuanto bandido quiera ir, y no sea cobarde y mentiroso.